Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos al resumen fast de la fecha 4 del torneo extraordinario sub 18 copa generación 2021 donde las futuras promesas de nuestro balompié dan sus primeros grandes pasos para demostrar todo su talento y puedan seguir una carrera profesional en el fútbol de alta competencia empecemos con la victoria del regatas lima por la mínima diferencia frente al sport boys del callao con el tanto de gonzalo arrieta los limeños obtuvieron su primera victoria pasamos al triunfo de alianza lima por 2 a 0 frente al deportivo municipal la figura del partido fue joel lupú que se mandó con un doblete el primero tras un buen cabezazo y el segundo de penal todo esto en el segundo tiempo pasamos a la victoria del pirata fútbol club por 2 a 0 frente a la universidad san martín de ports el equipo bucanero se llevó la victoria con los tantos de luis duque y hugo valdera pasamos a la nueva victoria aplastante del sporting cristal por 6 a 1 frente al comerciantes unidos aquí no hubo una figura descoyante el equipo celeste es la figura ya que los tantos fueron marcados por flavio alcedo santiago cárdenas gilmar paredes leonardo herrera de su goleador aldeir vázquez y un autogol de jorge crisanto mientras que para las águilas de cuterbo anotaría fabricio roja y ojito con este muchacho que es el goleador de su equipo pasamos a la victoria de la universidad cesar vallejo por 3 a 0 frente al ayacucho fútbol club el mejor del partido fue dalesandro cabanillas que se notó con un doblete y estefano laia completaría la goleada y para acabar pasamos a la victoria de la academia cantolao por 2 a 0 frente universitario deportes los tantos del partido fueron marcados por diego sánchez y josué ore sigamos a la tabla de posiciones veremos que el equipo rimense va que vuela a la consecución de otro campeonato de menores ya que puntea con 19 unidades pero el equipo del fin lo iguala en puntos pero con peor diferencia de goles no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no te olvides que nos vemos en el siguiente vídeo chao